Bueno, estas memoriditas que yo voy a interpretar aquí con el cuadro, se las voy a dedicar a mi sobrino Eric, a Eduardo Visto, a Papito aquí, a toda la familia de mi hermano, el propio, con unas memorias de Julio, que ya se nos fue, para el otro lado de la vida, pero que nosotros siempre vamos a guardar memorias, la familia grata de él, y siempre nos recordaremos como si estuviera vivo. Esta cancionita que voy a hacer es para recordar a mi hermano, y especialmente para que guardemos un regalo también de lo que yo hago con la música y del 4, y de la música de Puerto Rico, y la música autóctona de la isla del encanto, el color puertorriqueño. Pero voy a hacer unas cuantas cositas aquí con el 4, dedicadas especialmente para mi hermano Julio, que falleció hace algún tiempo.